Amigos, ya vamos para el aeropuerto a recibir a mi sobrina. Mira lo que dice el globo. Welcome, bienvenida. Bienvenida a los Estados Unidos. Gracias Dios por esta bendición que mi sobrina necesitaba. Aquí voy con su regalo. Miren el ojo, digo el conejo, es un conejo. Ay señores, se caen los regalos, muchos regalos. Ay amigos, amigos, miren lo que tengo aquí. Miren lo que tengo aquí que ella quiere, una muñecona grande. Miren que linda. Se parece a ella porque ella es una trigueñota. Ella es una trigueñota igual que su tía. Llegando al aeropuerto a recibir a mi sobrina. Miren el globo. Welcome, bienvenida Beatriz. A este gran país. Bendiciones. Aquí recibiendo a mi sobrina. Amigos, llega mi sobrina ahora a las una y media de la tarde. Gracias. Amigos, qué emoción. Ya te entran en el aeropuerto esperando a mi sobrina. Gracias. Gracias. Gracias.